Para que pueda salir y enseñarme mi rap en el tema Sabes que suelto la crema, voy a joder en antena Ya no eres el único 33 que se esconde dentro del sistema ¡Liebre! Bonk, explicamos el formato de la gran final Mira, yo sé que mucha gente conoce la batalla de maestro, ¿no? Hay gente que ha visto otras batallas de maestro Internacional, Deluxe, Golf Ya lo saben que tenemos un formato que se llama Deluxe Así que vamos a partir con ese formato Que son tres vueltas cada uno a capela Chat, ¿qué número acompaña al competidor de la final? Y tres vueltas ¡Lie33! Muy bien Oye, qué orgulloso estoy de ver al Yawa ahí, tío Yo es que ya con Yawa he compartido una noche de fiesta O sea, es tan real como eso Y me di cuenta de lo enfermo que estaba y lo explico siempre Porque el tío no paraba de rapear Estaba hablando con una piba y el tío me rapeaba la oreja Se ponía un beat de reggaetón y rapeaba Un beat de dancehall y rapeaba Un beat de rap y rapeaba Un beat de trap y rapeaba Una auténtica locura el tío Es el tío que yo he conocido de las batallas Más nivel top enfermo De rapear todo el puto rato del palo Estaba charlando con alguien no sé qué Me acuerdo, estaba charlando con Takuf Que es un tío de barna que a mí me encanta lo que hace Estaba charlando con Takuf de algo tal no sé qué Y tenía el Yawa al lado y en un bombatrón Porque yo soy el tal no sé qué Y yo flipando y había momentos que decía Pero este tío no se cansa de rapear Con el bafle aquí Terrorífico tío, brutal Y ahí lo tienes ganando la deluxe Cuatro cuartos Dale, necesitamos saber quién parte Y comenzamos Sí, van a ser tres rounds en la gran final Este es el primero, sí El deluxe es el primero Quién parte y quién termina Parte stick Y Pufón, Pufón Tengo otra data más Vamos a venir a la mesa del jurado Para saber qué jurado es el que Matemáticamente no Pero lo tiene como muy a mano Se aparta de esta batalla Creo Que es Fox Y Zombie Y Zombie de Ecuador Y Fox de Perú Ok, ya Ok, señores Qué grande Adri Contreras De Ecuador Y Fox de Perú Es literalmente Adri Contreras este tío Ok Ya, ya Ok, señores Ya lo saben Son tres vueltas a capela Y tres vueltas con beat Entonces Me salió réplica Y en la réplica de gas Toda mi gente Salud Y se lo damos en tres Dos Uno Tienes Mire gente Yo promuevo la unión Borrar las fronteras Pero te escuché decir Que por ser español No regalaste un idioma También una religión Por la cual ¿Cómo? Murieron millones ¿Qué? El diago dijo eso En una batalla Una polla Como una olla Regalaste un idioma Sí hombre Bueno pues Agradecidos ¿No? También una religión Por la cual Murieron millones De personas ¿Cómo? También una religión Por la cual Murieron millones De personas También una religión Por la que Murieron millones De personas ¿Ok? Ok Solamente Por ¿Ok? Me está empezando A dar miedo Los timings Me están empezando A dar miedo Por ser español Lo bueno El idioma Te otorgas Y a lo malo Le vas a hacer La vista gorda Creo que le faltaba Una para cerrar ¿No? Uno elige Cómo quiere vivir Su vida Mirar lo bueno O la malo Es cuestión De perspectiva Ok Yo te hablo De un idioma Y tú de mil vidas Perdidas Allá estás diciendo Como persona Lo que más te intriga Mira, mira No puede haber Bravo No puede haber Perspectiva Cuando ves Violaciones de mujeres Y ataques genocidas Ok Y tú Te aprovechaste De eso Ya casi Parecía Un ataque nazi No lo fue Pero casi Excelente Tú sí que te aprovechaste Para ganar Un par de aplausos Hablar de muertes Genocidios Que ni yo mismo Causo ¿Eh? No es tu problema Estoy aquí Parado contigo Delante La misma tarima No me critiques Por las muertes Sino por las rimas Entonces Bravo Entonces Sigamos los hechos Dice No me critiques Por la muerte Pero por el idioma Si te golpeas el pecho Entiende hermano Yo sé que el idioma De Europa Vino Nosotros No tenemos Un idioma Pero tú nunca Tenías el sabor latino Ok Debate histórico Cada vez que he suelto Palabras Obras Magia negra Magia blanca Yo regalé un idioma No fue mi nación No es franca Y a todo el mundo Que le regalé Los peruanos Son los que peor lo hablan El chileno flight Ojo eh El chileno flight Iago Joder eh ¿Has escuchado hablar a Stanley? ¿Has intentado entender a Stanley en una entrevista? No Encima que te quejas Y ahora Juzga a los peruanos Cuando en Latinoamérica Todos somos hermanos No me hagas pensar Que 50 años de hip hop Fue en mano No más Check and broken Maxic Aunque no hay pole Yo te enseño Como aquí se jode He llegado a la final Con mis dos cojones Y solo es en la final Cuando me hablan De españoles Pero es quien habló Primero de españoles Tienes cojones Se faltan valores Dígame si o no Porque puede ser potencia Pero no eres hip hop Maxic Con rap Escúchame Yo te enseño Como dar mi rap Con la pared Me faltan valores Pero escúchame esta vez Porque el crack No es en el 29 Será en el 33 ¿Y quien habló del crack? Maldito subnormal Ven para acá Para ver si el tipo es real Porque lo que tiene él Es registro vocal Y lo que tengo yo Es potencia mental Potencia mental Última Potencia mental No es daño argumental Tan solo escribes mal Empiezas la batalla Con un recital Dándote de profesor Diciendo que es lo que hago mal Tiempo Ah, veo un toque por encima El E33 ¿No? Como se está creyendo Mejor su papel Excelente Primer round Ahora el segundo round Y les cuento Que el segundo round Es quito Oh my God ¿Cómo estamos Chile? Joder Justo había dicho Lo que era el segundo round Lo cuento de nuevo Me encanta Kickback Muy bien Va a ser kickback El segundo round Tú terminaste Así que tú partes respondiendo Tú preguntas primero, ¿no? Sí Tú preguntas Speak Responde El E33 Arica Yo no sé Si se está dando cuenta Estamos en la gran final Así que manito arriba Manito arriba Manito arriba Manito arriba F Suéltala Vámonos Manito arriba Y se lo damos en tres ¿Qué opinas del papá DJ Kulker? Va en chanclas No te entiendo Para la siguiente Hazlo bien No sabes si hablaste Yo te enseño nivel Como en esta No preguntaste Me la marco de R.A.P Te hablé de Kulker ¿Cómo que no sabías? Estas no son preguntas Tan solo son dos teorías No puedes explicarme Que esto es cosa mía Voy a iluminar el faro Que existe en Alejandría ¿Qué tiene que ver eso Con lo que te pregunté? Lo que me salga de los cojones Te busqué Tú me preguntas algo Este te respondé No tienes que aceptarlo Porque esto se viene bien Te pregunté también De K.R.S. One No sabes preguntar Me pregunto si va a saltar Esto se descalifica Estamos en un mundial Que no es octavos Que ya estamos en final ¿Y por qué te estás quejando? Porque tú no me das rapero Y hablo mientras tanto ¿Qué está pasando? Que yo te estoy viendo Que tienes pelo Si es de calvo ¿Sabes que me escupes Buen contenido? Yo no sé de qué está hablando Yo te enseño lo que es mío Habla de saber Pero yo de este desconfío Con lo gordo que me ves Os voy a llenar el vacío Tiempo, 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 tiempo Muy bueno en kick Tiempo, tiempo Vamos Rebobina F Pregúntale 33 Contesta Stick Arica Levantame la mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos F Súchala Marito arriba Y se lo damos en 3 Tiempo ¿Qué significado tiene la vida de Stick? El significado de ser un MC El significado de ser un Hitchi Porque Hip Hop es para todos No solo pa' ti ¿Crees que te mereces estar en FMS? Por supuesto Que sí se lo merece Porque al peruanito Que miras desde arriba Fue el último que le ganó a tu liga ¿Qué palabra te gusta De aquel idioma que me hablaste? La palabra cagaste La palabra cagaste En chiste Aza Te la creíste ¿Tienes Stick en dos palabras? En dos palabras Abra cadabra Un magio Magia Eso se transmite Y luego se contagia ¿Esta noche hay barra libre? No hay barra libre Pero sí barra libre Esta noche no hay barra libre Pero soy Stick Sugar Hay tiro del tigre ¿Qué color representa tu alma? El color de mi alma blanca El color del alma Es transparente El color es el aura Última ¿Qué te gusta más de Chile? Me gusta que griten y me empilen Me gusta que griten y me empilen Y dejar el corazón Antes que me retire ¡Tieeeep! ¡Tieeeep! ¡Tieeeepo! ¡Tieeeepo! Bueno, parejo ¡Tieeeepo! Tiene un toque por encima ¡Arica, más fuerte el aplauso ¡Más fuerte el aplauso! ¡Es una fiesta al lado de la playa! ¡Tieeeepo! ¡Arica, vamos! ¡Que se note! ¡Tieeeepo! ¡Tieeeepo! Estamos llegando al final de este recorrido ¡Último round! ¡Último round! Bufon, por lo que sé, van a entrar objetos en acción, ¿o no? Mira, esto está interesante, está interesante, chicos, sí Cuéntame Porque, bueno, son tres vueltas cada uno en ocho cuartos Ocho cuartos, ya Tres vueltas cada uno en ocho por ocho Y tenemos los corazones acá que representan a cada uno de los competidores Así que tienen que ir sacando un corazón y tienen que ir rimando, ¿vale? Ah, o sea, hay corazones con nombres de los competidores de esta deluxe Ok, pueden sacar uno, dos, tres, los que quieran Corazones ¿Entendieron, mi gente? Solo lo sacan una vez, ¿cierto? ¿Quedó claro, no? Claro, tienen que rapear con eso, ¿vale? ¿Quedó claro, Arica, sí o no? Ok, por favor, acérquense, saquen Claro, están los nombres de los competidores, ¿vale? Al momento quieren, ¿eh? Me encanta Me encanta, me encanta Eso, lo quieren sacar al momento, perfecto Ok F, mira Gente, nos estamos dejando de corazón, ya ni vos tengo Pero igual, vamos, vamos, energía Parte stick Parte stick, termina 33 Cabros, todos los de acá Todos los de acá Vamos al final, guacho, vamos Mi gente de Arica Dos Aquí lo dejamos todos, vamos Suéltala, suéltala, suéltala ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Manito arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Como dice Coco, Coco, suéltala ¡Oh, oh, 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 oh! Y se lo damos en pie ¡Tres, dos, uno, tiempo! Le meto corazón Y es corazón verde Porque toda mi gente muere en 4 y 20 ¿Entiendes, loco? Así tengo valores Me toca J. Luna Y con honor me gano los soles ¡Oh! Luna Pero se detiene Hoy día tu cara con prueba Y para Selene ¿Entiendes, loco? Que yo estoy hambriento Jeff de Costa Rica Pero rico es mi puerto ¡Oh! Guamat, guamat ¿Cómo estamos? La gente me salta Ya sabes que esto siempre te encanta Majestic te viene a la salta Por favor, te me acercas Por favor, te me acercas También te me encanta No me deis el jodido corazón Tanto Majestic Y no una carta ¡Oh, oh, oh! Ahora JTHC Que subo pa' aquí, joder Que venga en ID también Que estamos metiendo nivel Brasileiro Que te venga a joder No te pareces francés No te pases gancho Porque yo también fue portugués ¡Oh! Fue portugués Pero no gana la batalla Me toca D'Arch Y él fumó la paraguaya ¡Oh, oh, oh! Loco, no le falte ese respeto Que ellos son personas No son los objetos ¡Oh, oh, oh! Encima les pega Ya que él no sabe Ni a qué carajo me juega ¡Hola, Ronco! Yo soy tu sponsor Tú eres Rocco Y yo Daewyn Johnson ¡Oh, oh, oh, oh! Ey, negros Que manantón teco Yo te enseño cómo interpreto Yo te enseño, cabrón Ya no sabes que entro Ahora yo tengo el nivel Yo te rompo el porque enseño que coco Aquí también tienes un jodio juguete Quiero que me lo devuelvas muy rato ¡Oh! Se me pira la pase No importa Homie, yo soy quien te corta Voy a sacar una carta Y también te la atorpa Que venga el puto coloso Que yo traigo el rap es muy grosso Voy a sacar a todos los que hagan falta Cabrón, porque soy peligroso Ni siquiera hablo de eso Pero lo paso ¿Sabes por qué sacó a negros? Porque está locazo Está locazo e inseguro Me toca Mr. H Y a este maestro lo dejó mudo Espero que lo recobres La H se multiplica doble H por el doble Ahora está mal Miren, me tocó el nombre del que le gané la final ¡Oh! Oye, cabrón, ya sabes Yo, sabes que doy desafilindades Quieres joder pa' que no se acabe Yo te lo doy por aquella nave Ya que no faltan más corazones Yo los cojo todos pa' que tenga los planes Última Voy a decir la problema Pa' que pueda salir y enseñarme mi rap en el tema Sabes que suelto la crema Voy a joder en antena Ya no eres el único 33 Que se esconde dentro del sistema ¡Bien! Pura unión entre los freestylers Oye, aquí me ha gustado Stick Está muy pareja la final A ver Alguien se la da A ver, si me tuviera que mojar Se la doy a Iago, la verdad A ver Nos vamos con la decisión Me apañan desde Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro ¡Vamos! Vale, se van a la réplica ¿Vamos a ver la réplica? Cuatro o seis pasadas libres Vemos la réplica Y nos vamos a Colombia Empalmamos con los minutos de presentación de Colombia Chat Libre No seas muy duro No seas cerré Oye ¡Arica! Ahora se matan Totalmente libre Ya no te aferres Oye, oye Oye, ¿sabían que Juan Gabriel es uno de mis cantantes favoritos? Tienen que prometer que va a quedar la cagadora ¡Estamos de acuerdo! Ahora explota todo Ahora explota todo Efe Suelta esa vaina ¡Vámonos! ¡Cuando quieras! ¡Ey yo! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, mira qué curiosa es la vida, chiquillo! Que ahora me encuentro esto y me lo guardo en el bolsillo Porque mi corazón no es amarillo Y por mucho que oscurezca soy capaz de darle brillo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso no fue al instante! ¿No vieron que recogeó el corazón ya desde cinco minutos antes? ¡Le gritan por el bozarrón! ¡Y a mí me grita el barrio por la bozarrón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! que muchos se lo comen las lombrices. Por eso recupero. Soy una lombriz, me cortan, pero me regenero. ¡Oh! Regenero, pero no te voy a hacer un rap. Escucha, papá, porque estamos en la guerra. Yo te voy a mandar fuera de la sierra. Tú eres un puto gusano y ahora vives bajo tierra. Bajo tierra se detiene. ¿Saben por qué bajo tierra? Porque de ahí el hip hop viene. El hip hop viene momentáneo. El verdadero hip hop se vive en lo subterráneo. ¡Wow! En lo subterráneo es tu pelar. Ya no tengo que hablarte si la vida es un infierno. Pero creo que yo tengo mi cuaderno. No se vive el subterráneo. El rap está en lo interno. No dijo nada. Hago que te confundas y mi pistola se desenfunda. La vida es un infierno. Por favor, no te confunda. Pero en el cielo tengo seres queridos que me cuidan. ¡Wow! Que te curvan en lo último. Vamos a mostrar que no es estúpido. Cómo me gusta la vida del músico. Y dedicarles una final mirando hacia el público. ¡Oh! 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 El público no para nadie. ¿Quién te dijo que eres músico? Solo eres un freestyler. Y yo soy un peruano con huevos. Que le digan a Sier que le rompí su juguete nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la réplica, tío! ¡Qué maravilla la réplica, cabrón! Tengo un dilema moral muy grande, tío. Ahora vamos a Colombia. Tengo un dilema moral muy grande en esta réplica porque... Diría que a los puntos ha ganado Stick. Pero creo que se tiene que premiar el rapeo de Le, tío. Le se la juega mucho más que Stick. Stick suma más, pero suma más dentro de los seguros, ¿sabes? Va, yo votaría a Yago, hermano. Pero te digo que Stick... Está muy fuerte. Habrá manos para todos los lados. Votaría a Yago por el riesgo, bro, y por su propuesta. Es un poco como con el chuti zasco, ¿sabes? Me ha dado un déjà vu. A ver. ¡Qué buena la réplica! Abismalmente mejor que la batalla en general. Tenemos la copa hermosa, la copa más... Guapo, ¿quién? La copa más linda que yo he visto en BDM en todos sus años. Una locura. Una locura. Una locura lo de Yago, tío. Stick yo creo que no está del todo contento porque es un competidor nato y se veía para ganar. Pero puedo entender el voto a Yago. No, 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 no. Gracias por ver el video